...una promoción de la Semana Santa en Ceuta... ...incluso no para la gente de fuera... ...sino para la gente que vive aquí ¿no?... ...y que tenga su atractivo también... ...en cuanto a la promoción de todas las procesiones... ...y todo el sentimiento cristiano... ...que supone eso para la gente de la ciudad ¿no?... ...y para evitar que se quede vacío... ...lo que se tiene que hacer indudablemente... ...es una promoción... ...y gastarse algo en publicidad... ...y en resaltar toda la Semana Santa de Ceuta... ...para que el Ceutí se quede en Ceuta... ...también disfrutando de la Semana Santa... ...y viviendo la Semana Santa en aquellos que son católicos ¿no?... ...la hostelería... ...promover las tapas, el tapeo por ejemplo... ...hacer ofertas de hoteles para la gente que venga de fuera... ...tú sabes, el barco que se pusiera más barato... ...para que la gente pudiera venir y conocer la Semana Santa nuestra... ...que también está muy bien... ...que pongas el barco más barato... ...que promociones la Semana Santa de Ceuta... ...que es muy bonita... ...sobre todo el encuentro... ...y los dos días fuertes que eso fue mi viernes... ...el listo Medina Celi... ...que también es muy tradicional aquí en Ceuta... ...y eso, y sobre todo los barcos... ...que promociones, si no promocionan esto... ...pues no, la gente no sabe lo que hay aquí en Ceuta... ...que haya ofertas, si no promocionan lo que tenemos en Ceuta... ...la gente no viene... ...¿entiendes?... ...yo creo que es promoción y bajada de precios de barco... ...es una Semana Santa con 25 pasos... ...y además es preciosa... ...y la gente yo les diría que se queden aquí en su tierra... ...que tenemos que levantarla entre todos... ...y no olvidarla de la forma que se está olvidando... ...pondría promociones para que vengan... ...nuestros familiares que están en la península... ...ayudarles en todo y que lleguen aquí cuantos puedan... ...porque como están los barcos es imposible que puedan venir... ...una familia de cinco... ...ya es una brutalidad el venir en barco... ...si es más baratito, sí... ...pero bueno, le pongan el precio que le pongan... ...se irán pasando la gente... ...los de aquí sobre todo... ...así que no es problema de barco... ...es un problema que me interesa la gente que se queda aquí en su pueblo... ...para las fiestas estas por lo menos... ...una fiesta muy importante". Pero si ponemos los barcos tan carísimos... ...yo tengo familia afuera... ...son al menos cuatro o cinco vienen... ...si quieren no estar aquí... ...también vale bastante caro... ...y el barco y la estancia, todo eso... ...pues es natural que no vengan... ...que hasta los mismos ceutíes... ...nos tenemos que quedar sin ver a las familias. Porque los barcos son carísimos... ...que son total... ...14 kilómetros que hay... ...y cobran bastante caro. Porque Ceuta es muy bonito... ...y la gente vive muy bien... ...lo que tienen que hacer es no irse por ahí... ...dejarse abandonar... ...es una pena de las grandes. Yo creo que son fechas muy religiosas... ...vamos que son fechas religiosas... ...y son las que precisamente hay que potenciar... ...sobre todo también... ...hago un llamamiento a la Iglesia... ...la Iglesia Católica... ...también debería de... ...de hacer... ...más labor... ...de concienciación... ...o más... ...fomentar más... ...el que la gente participe... ...en lo que son nuestras fiestas... ...o sea, es responsabilidad de todos. ¡Gracias!